Cordial saludo estudiantes, mi nombre es Juan Fernando Gómez Pérez, soy ingeniero ambiental y graduado de la Universidad de Medellín, tengo una ingeniería en maestría urbana de la misma universidad, en la actualidad trabajo como docente ocasional en tiempo completo adscrito a la ciudad de Medellín, atiendo la dirección de los cursos, procesos de bioremediación y selección de tecnologías limpias y adicionalmente apoyo el desarrollo de componentes prácticos en el ciudad de Medellín y la tutoría virtual de los cursos virtuales. En este pequeño tutorial pretendo hacer una presentación sobre el curso procesos de bioremediación que les va a servir para conocer la metodología bajo la cual se va a desarrollar las actividades durante el semestre. Lo primero que debemos saber es que en el video van a ver algunas herramientas o algunas cosas que pueden ser un poco diferentes a lo que ustedes encuentran en el campus virtual, como por ejemplo este espacio para acreditación que es utilizado por la universidad para evaluar la forma como los directores desarrollamos los cursos. Este espacio ustedes no lo pueden ver en su visualización del campus virtual. También pueden cambiar algunos aspectos como colores y demás pero que no son relevantes. Lo que les voy a presentar y de lo que les voy a hablar eso sí lo van a ver todos ustedes en el campus. Entonces lo primero que debemos hacer es ingresar al entorno de información inicial. En este entorno ustedes por ejemplo no van a encontrar este aspecto en verde pero lo que sí van a poder ver es una breve descripción del entorno como tal, unos espacios para la interacción como es el foro de las noticias del curso y el foro general del curso. Van a encontrar la herramienta de la agenda del curso, unos aspectos relacionados con los requerimientos tecnológicos para poder desarrollar el curso sin ningún problema. Una herramienta para los acuerdos del curso en el cual ustedes deben ingresar, leer cada uno de los ítems y aceptar o no las condiciones que allí se proponen. Y por último encontrarán un glosal donde se pueden encontrar conceptos básicos básicos que pueden ser preliminares o que pueden ser temáticos propiamente dichos de la bioremediación. Dentro de este aspecto es importante estar siempre revisando principalmente estos tres ítems durante todo el desarrollo del curso. Al principio pues obviamente deben revisar todos los accesos que se encuentran en este entorno pero durante el desarrollo del curso deben estar siempre pendientes de ingresar en estas tres. En el foro general del curso por ejemplo van a encontrar tres temas. El primero de presentación en el cual ustedes hacen una breve descripción sobre cada uno de ustedes, el semestre en el que se encuentran, la ciudad y saludar a sus compañeros. Hay otro espacio de soporte técnico en el caso de que tengan alguna dificultad con la navegación en el curso y hay otro de dudas e inquietudes académicas. Entonces este ya es propiamente para desarrollar las inquietudes que puedan tener en aspectos conceptuales del desarrollo del curso. Mientras que el de soporte técnico como tu nombre lo dice es para errores por ejemplo en la visualización de archivos, que no les funciona un enlace, que no han podido descargar la guía de actividades o que el formato del archivo que están descargando no es visible entonces si necesitan alguna otra colaboración especial. Si de pronto una actividad se encuentra cerrada y no cumple con los aspectos de la agenda y este tipo de temas van acá. Volviendo entonces al tema de los entornos, el segundo sería el entorno de conocimiento. Este es uno de los entornos y los más importantes porque acá se describe la estructura fundamental del curso. Para ello se utilizan principalmente tres herramientas. La primera y más importante sería el syllabus del curso. El syllabus es un documento en el cual se hace una breve descripción del curso en aspectos generales, pero también hay una descripción más específica de acuerdo a los contenidos de cada una de las unidades. Entonces si por ejemplo ingresamos al syllabus de este curso, vamos entonces a encontrar primero una descripción sobre qué es el syllabus. Lo segundo sería una información general, que es el primer numeral, donde encuentran el código del curso, la escuela en la cual está inscrita el curso. Este es un curso teórico, lo cual quiere decir que no hay un desarrollo de un componente práctico práctico como tal en cada uno de los CEA, sino que como lo vamos a ver más adelante, el componente práctico, por así decirlo, o el entorno de aprendizaje práctico se desarrolla de forma virtual, por medio de la construcción de un trabajo colaborativo. Ningún curso teórico debe tener un desarrollo de un componente práctico en los CEA y este no es la excepción. El curso tiene tres créditos académicos y una duración de 16 semanas. Como conocimientos previos se requiere una competencia en el diagnóstico de la contaminación para los recursos agua, aire y suelos, así como el manejo de herramientas informáticas, conceptos básicos de química orgánica y de microbiología ambiental. Pues como ustedes ya lo deben suponer, la bioremediación se basa en el uso de organismos vivos o partes de ellos u organismos muertos incluso, como lo van a ver en el contenido del curso, para la degradación de contaminación, principalmente orgánica, aunque pueden haber excepciones pocas, como específicamente los metales pesados, pero eso es otro tema que se va a ver más adelante. El director del curso, pues soy yo, Juan Fernando Mónes Pérez, y bueno, aquí se hace una pequeña descripción de los contenidos del curso, que se ajusta al microcurrículo y las intencionalidades formativas, también es que son extraídas del microcurrículo. En cuanto al contenido, entonces encontraremos un primer esquema que nos ayuda a vislumbrar cómo va a ser el tema de la evaluación. Lo primero que hay que saber es que el curso se va a evaluar en dos grandes bloques, por así decirlo. El gran, uno de los bloques va a ser del 75% y el último corresponde a la evaluación final por un 25%. A su vez, esta evaluación del 75% tiene una, como le dijera, una división interna para obtener desde el contado. La primera actividad que deben desarrollar es una evaluación inicial y posteriormente van a desarrollar unas actividades para cada una de las unidades. Otro de los aspectos importantes que tiene el sílabos es la referenciación de bibliografía. Entonces, en estas tablas van a encontrar fuentes de información con la cual deben soportar las actividades que se van a desarrollar durante el semestre. Estas referencias bibliográficas son el límite inferior. Es decir, ustedes deben leer estas referencias pero no ser exclusivos. Es decir, ustedes deben buscar fuentes de información adicionales que les ayuden a comprender y adquirir las competencias del curso. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que para la unidad 1 se tiene una fuente de posada 2012, de torres, de leal y de gomis. Por ejemplo, en la unidad 2, posada, delgadillo y así entonces se encontrarán para las 3 unidades. Posteriormente van a encontrar una tabla que hace referencia a las actividades de aprendizaje. En estas tablas van a encontrar los contenidos de aprendizaje por cada unidad y hay que resaltar el tema de la estrategia de aprendizaje. Por ejemplo, acá para la unidad 1, entonces la estrategia va a ser un aprendizaje basado en problemas en la cual ustedes como estudiantes tienen que desarrollar un artículo científico incluyendo como mínimo 15 referencias bibliográficas. Y adicionalmente deben desarrollar una actividad de tipo quiz asincrónico. Esta primera unidad tiene un peso del 35%, donde hay un trabajo preliminar del 10%, un quiz en línea del 10% y un trabajo final del 15%. Resolvamos, aclarar y vamos a ver mejor más adelante. Asimismo aparece para la unidad 2 y la unidad 3. Por último, encuentran una estructura de evaluación en la cual pueden encontrar un puntaje máximo y un porcentaje ponderado para cada una de las actividades. Encontrarán igualmente unos espacios de generalidades, como por ejemplo algunas siglas que pueden ser encontradas en los documentos y una especificación muy clara sobre la política antiplasia. Tienen que tener muy claro que aquella persona que se ha encontrado en plagio tendrá una calificación de 0 en el desarrollo de la actividad. El plagio puede ser por copia directa de internet o por copia de alguno de los compañeros del curso. Aquí entonces se hacen algunas aclaraciones sobre el tema del plagio para la universidad y cuáles son las sanciones que se encuentran vinculadas en el curso. Por último, van a encontrar entonces una sección de bibliografía donde pueden encontrar las referencias. Después de analizar el sílabo deben empezar a hacer una revisión de la guía integradora de actividades. Este es un documento que les va a servir, como lo dice mi nombre, para guiarse en el desarrollo de cada una de las actividades durante el semestre. En él se encuentra entonces la descripción de la estrategia de aprendizaje y una síntesis de cuáles van a ser las actividades para el desarrollo del curso. Entonces va a haber un objetivo, unas competencias, unos contenidos, unas síntesis, actividades previas, pasos para el desarrollo del trabajo, o producto parcial final, o producto parcial final, con dejación de la actividad. Y así va a ser para cada una de las actividades del curso. Y por último, van a encontrar una rubrica integradora que les va a servir para planear el desarrollo de la actividad. Esta rubrica contiene las rubricas que son utilizadas en la evaluación de cada una de las plantas. En este entorno también van a encontrar unos objetos virtuales de aprendizaje. Algunos de ellos van a ser de elaboración propia, como por ejemplo esta presentación introductoria. Hay otros que van a ser, por ejemplo, de tomados de diversas fuentes en la red. Y aquí se puede acceder a la fuente de línea. Después de haber hecho esa revisión y para dar comienzo entonces a las actividades colaborativas, entonces hacemos un ingreso a este entorno de aprendizaje colaborativo. Se lee pues la información del encabezado. Y pueden encontrar entonces las guías en formato PDF y en formato Word. ¿Por qué se incluyeron las guías en formato Word? Pues la mayoría de los documentos, ¿por qué los documentos se encuentran en formato Word? Porque este instrumento puede ser utilizado por personas con necesidades especiales, por ejemplo, las personas que tienen dificultades visuales para ser leídos por programas especiales en la reproducción de este tipo de archivos. En el entorno de gestión del estudiante van a encontrar algunos de estos programas que han sido elaborados por el Ministerio de las Telecomunicaciones. Entonces acá pueden encontrar las guías de las actividades y unos foros. Como van a encontrar en la guía, las actividades de la unidad 1 se encuentran divididas en dos temas. Un tema para el trabajo preliminar y un tema para el trabajo final. La diferencia es que en el trabajo preliminar ustedes van a tener la oportunidad de tener una retroalimentación con base en la cual deben desarrollar el trabajo final. Entonces ustedes desarrollan ese trabajo preliminar, yo recibo los trabajos, los retroalimento y con base en esa retroalimentación ustedes deben hacer las mejoras necesarias y culminar el trabajo. Eso con el fin de que ustedes puedan adaptarse a la metodología de evaluación y que en el trabajo posterior tengan un mejor desempeño. Para encontrar las rubricas, entonces deben ingresar a cada uno de los temas y aquí entonces encontrarán los enlaces respectivos a los archivos en formato PDF o en formato Word.doc. Igualmente en estos espacios en los que ustedes hacen la interacción haciendo clic en la opción responder que se encuentra en la esquina inferior derecha. El trabajo práctico tiene una estructura similar a la del trabajo colaborativo profesionalmente encontrarán una herramienta que la universidad ha denominado la hoja de ruta con la cual se les ayuda o se les propone una forma de trabajo para el desarrollo de la actividad. Igualmente en el foro de trabajo colaborativo encontrarán la guía en formato PDF y Word encontrarán un foro de trabajo colaborativo donde se encuentran los enlaces para las rubricas en formato PDF y formato Word. Esta actividad, como ustedes lo pueden ver en la agenda, solamente tiene una entrega a diferencia de la aprendizaje en trabajo colaborativo porque se supone que en la actividad anterior ustedes ya deben haber conocido la metodología y el nivel de exigencia en aspectos tales como la redacción, la ortografía, la selección de las fuentes, el manejo de las referencias bibliográficas, etcétera, etcétera. En la agenda, como les comenté al principio, se encuentra también una descripción de cada una de esas actividades. Descripción no, perdón, sino que se asignan las fechas de elaboración, las fechas de participación de cada una de las actividades. Esta agenda hay que reconocer que se puede evidenciar que ya se encuentra ajustada a la que se venía trabajando en el espacio, bueno, las actividades tipo core, que eran los cursos, la forma de presentación de los cursos de hace un año aproximadamente. Bueno, después de hacer el actividades o analizar este aprendizaje práctico, pues debemos ingresar nuevamente o podemos ingresar entonces a la evaluación y seguimiento, al entorno de evaluación y seguimiento. En este entorno encontrarán unos aspectos de evaluación individual y otros enlaces para la entrega de los trabajos colaborativos. Como podrán ver acá, entonces se encuentran los enlaces respectivos para cada una de las entregas del entorno de aprendizaje colaborativo y también se encuentra el enlace para la entrega del entorno de aprendizaje práctico. Igualmente se encuentran unas actividades tipo quiz en línea para el desarrollo individual. Sobre esto es muy importante informarles que la actividad tendrá una relevancia muy grande sobre la claridad y la capacidad de redacción y de argumentación de las ideas. No crean que la redacción es un tema de forma. Para mí, la redacción es una claridad en la argumentación, por lo que deben ser unas respuestas que tienen unos límites mínimos en el número de palabras y para ello se van a disponer de unos tiempos suficientes para responderlos siempre y cuando ustedes ya hayan hecho las lecturas con tiempo previo. Es decir, si ustedes llegan a este quiz sin haber hecho las lecturas y a resolver las preguntas, probablemente van a tener problemas para hacer una respuesta que sea adecuada. Pero si ustedes, en cambio, ya hicieron las lecturas y entran al quiz, van a tener tiempo suficiente para poder redactar con base en sus propias palabras y en las lecturas que han realizado una respuesta que sea acorde y bien argumentada. Como les digo, cada una de las preguntas va a tener una anotación especial sobre el número de palabras y los aspectos de argumentación necesarios. Lo mismo va a suceder para cada una de las actividades Trico Quiz, donde van a encontrar unas actividades, unas preguntas y unos tiempos, perdón, unos tiempos suficientes y un número mínimo de palabras para resolverlo. Por último, se ha dispuesto de un recurso para la evaluación del curso, en el cual ustedes pueden llegar como una bitácora o tipo diario sobre cuáles han sido las dificultades que han tenido en el curso o si así lo desean pueden empezar a almacenar información sobre archivos que encuentren en la red, sobre alguna anotación de alguno de los videos que se han dispuesto en el medio, en el entorno de conocimiento o en un espacio libre como un tipo de bloc de notas o un cuaderno que se utiliza en la educación presencial para hacer anotaciones de tipo académica. El último entorno entonces es el de gestión, en el cual encontrarán unos enlaces que son pertinentes para el desarrollo de las actividades, bien sea del curso o en general en su experiencia pues dentro de la universidad. Por ejemplo, podrán encontrar los enlaces de la consejería virtual, van a encontrar un enlace al software, vector de pantalla, magnificador para las personas que tienen dificultades visuales y así en general van a encontrar entonces aspectos de noticias UNAD, el canal UNAD, la radio UNAD y uno muy importante que es la e-biblioteca. Recuerden que las actividades van a tener un mínimo de 15 referencias bibliográficas. Por lo tanto, la e-biblioteca puede ser la fuente idónea para encontrar dicha información. La información que van a citar, de una vez en adelante, tiene que ser una información de carácter académico, o sea, válido académicamente, es decir, no se va a validar aspectos como Wikipedia o como el Rincón del Vago, tareas.com y demás cosas que son documentos que no han pasado necesariamente por una revisión académica. Con eso no digo que sean documentos de mala calidad, sino que puede darse el caso de que dichos documentos sean de dudosa reputación. Si ustedes utilizan dichos recursos, les recomiendo entonces que cuando hagan una lectura de uno de sus documentos, se remitan a las fuentes originales de dicha información. Por ejemplo, en Wikipedia, cuando usted encuentra un archivo o una definición de un concepto, en la parte inferior van a encontrar las referencias de la cual se soporta esa información, ¿cierto? Entonces, ingresen ahí, en esos enlaces, y construyan sus propias ideas, sus propios conceptos, con sus propias palabras. Ese es entonces el curso de procesos de diorremediación para este semestre. Espero que les haya quedado claro, en caso de que tengan alguna duda, me pueden escribir por el correo interno del curso o por el foro general del curso en los espacios de soporte técnico o de dudas e inquietudes académicas. Que tengan un buen día. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!